Otra víctima se suma al incremento de los asaltos en este municipio de San Francisco de Macorís. La licenciada iluminada Inver narra como desaprensivos la despojaron de sus pertenencias. Siendo ayer a las 10 de la mañana, yo estaba desmontándome en el oficialato civil, en la primera, y venía un tipo, hasta de mí me jaló la cartera, no me tumbó, no me hizo nada, nada más me llevó la cartera con todo mi documento y todo. A ver cómo esto se acaba, porque estamos completamente, que con miedo de salir a la calle, no podemos salir a la calle con cartera ni con nada, porque todo se lo arrebatan y se lo llevan a uno. Por favor, la autoridad de que hagan lo que puedan, lo más rápido posible, porque estamos todo el mundo sufriendo con estos problemas que están sucediendo cada día más. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulina. Gracias.